El trabajo es uno de los factores de producción con otros, como son el capital, que es la herramienta con que se trabaja, el talento administrativo, pues es parte del trabajo, las materias primas y los otros factores que tienen que concurrir para llevar a cabo la producción de bienes deseables por la sociedad. Ahora, prácticamente el tema del trabajo se refiere a su remuneración, cómo es que el trabajo se remunera y eso es en lo que vamos a dedicar la mayor parte del tiempo. Con los otros factores de producción, como son las materias primas, por ejemplo, el trabajo hay que remunerarlo y la remuneración al trabajo es el salario o el sueldo y esos son precios. Se dice muy corrientemente es que el trabajador no está de venta, es una persona humana, etc. Eso es muy cierto, pero nunca se está comprando al trabajador, siempre se está comprando el producto del trabajo y el producto del trabajo es una mercancía, como cualquier otra sujeta a todas las leyes del mercado. Vamos a dibujar aquí el esquema que está en el libro de cómo es el mercado. Están los dueños de recursos, que en este caso son los dueños de la persona que es el trabajador, que son ellos mismos. Ellos son dueños de su trabajo, dueños de su pensamiento, dueños de su esfuerzo. Están los empresarios, que no necesariamente es el capitalista. El capitalista es uno que está aquí, que es el dueño del recurso capital. El empresario puede que tenga capital, puede que no lo tenga, pero su función empresarial es muy distinta a la del dueño del capital, o al dueño de la materia prima, o al dueño del esfuerzo físico o mental del trabajador. Y aquí está el mercado, que es donde los dueños y los empresarios intercambian las cosas, los servicios. Aquí está el trabajo y aquí está el empresario. Y luego está el consumidor, que somos todos. Llegamos en ese esquema, tenemos aquí otro mercado de productos. Y aquí el mercado de factores de producción, podríamos decir. El empresario, lo que está buscando, como todos, es cómo se beneficia a él, cómo tiene una utilidad, un beneficio. Vendiéndole a este, en competencia, con otros empresarios, dentro del mercado. Todos los empresarios están compitiendo, para ver quién se queda con los favores del cliente. Pero para poder quedar bien con el cliente, tienen que competir en calidad y en precio. Para ello tienen que comprar recursos. Y entre esos recursos que tienen que comprar, están los servicios de los trabajadores. El empresario es el que tiene interés en adquirir los mejores trabajadores, para producir lo mejor, para poder lograr su objetivo aquí al final. El empresario es un intermediario, que está buscando qué necesita éste. Y está buscando dónde están los recursos para satisfacer a éstos. Los que aciertan hacen plata. Los que no aciertan, dejan de hacer plata. El empresario, contrario al trabajador, tiene su remuneración especulativa. La remuneración del empresario es residual. Si lo que queda entre el precio que vende a lo que gastó aquí, eso es su ingreso. Puede ser positivo, puede ser negativo. No tiene ninguna seguridad de ganar. Y tan es así que la mayoría de empresas quiebran. De cada 10 empresas que se establecen, 7 han quebrado a los 5 años. Y eventualmente todas, porque el mundo evoluciona y por obsolencia van a tener que cambiar y se volvieron otra empresa. Pero todo ese dinamismo está ocurriendo debido a que estos están buscando mejores maneras de satisfacer los deseos de estos. El trabajador, por el contrario, su remuneración es contractual. No es especulativa. Él quiere saber cuánto gana y cuándo lo gana, etcétera, etcétera. Y eso está predeterminado antes de que él tome la decisión de venderle sus servicios al empresario. Entonces tenemos dos tipos de remuneración. Especulativa y contractual. La de este con este y la de este con este también es contractual. El empresario le va a vender a este y la compra-venta es un contrato. Entonces el empresario está compitiendo con otros empresarios por los servicios de estos. El empresario está para lograr que los trabajadores no se vayan con este o con este. Está pujando los salarios para arriba. Este es el que puja los salarios en este mercado para arriba. El trabajador, por el contrario, y contra todo lo que parece intuitivo, el trabajador está viendo cómo logra ser él el que vende sus servicios. Está compitiendo con otros trabajadores por vender sus servicios. Él está pujando los salarios para abajo porque es el que está tratando de quedarse con el empleo. y este está tratando de subir los salarios para que se vengan con él y no con el otro. El empresario que no consigue trabajadores cierra la empresa, pierde el capital y los otros recursos que había empleado en poner la empresa. De manera que para sobrevivir él necesita a los trabajadores y tiene que competir por los trabajadores en el mercado laboral. A su vez, el empresario va a competir para quedarse con los clientes. Aquí el empresario está bajando, pujando los precios para abajo para ser él el que se queda con el dinero del cliente. Entonces, este es el retrato del mercado. Aquí hay un mercado de recursos y aquí hay un mercado de productos. En estos mercados si es una economía donde es permitido competir. Es decir, si es una economía de mercado, una economía libre donde la gente puede competir para satisfacer los deseos de los consumidores. De acuerdo con los gustos, criterios, poder adquisitivo y todas las otras limitaciones de los consumidores que nunca están buscando lo perfecto. Siempre están buscando lo que cabe dentro de su presupuesto y si compra una cosa de mayor calidad que eso, le va a costar más pisto y su costo de oportunidad va a ser mayor porque ya no puede comprar otra. Así que la calidad tampoco es perfecta ni es la máxima. Es la que puede comprar el consumidor y eso es suficiente, esa calidad. Nadie quiere más calidad de la que puede pagar. Bueno, ese es el retrato del mercado. Ahora, esa competencia, cómo funciona esa competencia en la compra. Funciona como funciona cualquier otro bien que el empresario, el que va a poner una fábrica, el que va a prestar algo, ya encuentra un precio en el mercado. digamos, si el trabajador que se quiere dedicar al bañil, él ya sabe cuánto gana un bañil. Si le gusta ese ingreso y se cree apto para el empleo de su tiempo y esfuerzo en ser al bañil, pues va a ser al bañil. Si prefiere eso, a otras opciones que tenga. Y siempre hay otras opciones. Porque la cantidad de bienes y cosas que la gente quiere son infinitas. Especialmente en un país subdesarrollado. Porque, por definición, un país subdesarrollado es un país donde carecen de la mayor parte de las cosas. Un país desarrollado es donde hay más abundancia de las cosas. Así que, ¿qué hacer en un país subdesarrollado? Es infinito. Lo que sucede a veces es que no se encuentran los recursos complementarios para llevar a cabo las cosas. Pero, no por falta de qué hacer, sino que, porque son pobres y entonces, así como faltan tantas cosas, también faltan recursos para llevar a cabo otras. Bueno, digamos que, vamos a hablar de albañiles. Digamos que eso es lo que se paga a los albañiles. Por supuesto que esto es una franja, ¿verdad? Porque hay albañiles que ganan más y unos que ganan menos. Pero, digamos que ese es el salario, el precio de mercado de los albañiles. Y, hay gente que no tiene muchas otras opciones porque habrá algún albañil que piensa, bueno, yo tengo habilidad para ser buen barbero también. Entonces, ¿dónde voy a ganar más? Si me vuelvo barbero, si me quedo de albañil. ¿Cuánto gana el barbero? Pues gana, digamos, 30, 50, 100 quetzales de arroz. ¿Y cuánto gana el albañil? Ah, pues gana 40. Ah, pues prefiero ser barbero porque hay lugar, hay mercado para mis servicios de barbero. Entonces, hay un albañil menos y hay un barbero más. Entonces, si él se dedica a ser barbero, está sacrificando el ingreso que hubiera obtenido de albañil. Ese es su costo de oportunidad. Y digamos que aquí está el costo de un empresario. Aquí están de aquí para abajo los salarios, digamos. Y aquí están los otros recursos. Y aquí está la ganancia. Por supuesto que este es el costo de oportunidad del trabajador porque lo que se está pagando con el salario se está cubriendo el costo de oportunidad y un poquito más porque eso es lo que está ganando ese trabajador con haber dejado la albañilería y haberse convertido en peluquero. Lo que está ganando es la diferencia en remuneración. Lo demás es el costo. Entonces, este es el costo de oportunidad del trabajo, del trabajador. Pero, hay trabajadores que tienen un costo de oportunidad menor. Por ejemplo, un albañil que no sabe de barbero y que la única otra opción es de barrenero. Ese señor está aquí, digamos. Ese sería, si el salario en plaza es este, él está contento ahí porque no tiene otro costo de oportunidad. Entonces, los otros recursos están aquí y este es el costo de este empresario. Este es el costo de oportunidad de este empresario. Tiene que comprar estos recursos y pagar este sueldo. pero, él quiere aumentar su volumen y su oferta y como tiene tanta ganancia, bien lo puede hacer. Puede venir y emplear a este porque todavía va a estar ganando esto. Y así dibujamos la curva de oferta. La curva de oferta es una curva de costo de oportunidad del empresario que está pagando cierta cosa más del trabajador que está aquí. y a medida que va subiendo va llegando acercándose al precio y este es el límite cuando llega aquí ya llegó al límite. Si produce más ya pierde y si paga más ya pierde. Entonces, si llega a este volumen de producción aquí este es el producción, ¿verdad? Y este es el precio que es el factores más salario y más sueldos. Y estos sueldos y salarios es esto. Y los factores es esto. Los otros. Entonces, la cantidad de bienes de esta naturaleza que se van a producir es esto. porque todavía gana aquí. Pero eso quiere decir que el salario va a tener que ser este para poder atraer a estos trabajadores adicionales. Ahora, al pagar este salario para atraer a estos trabajadores adicionales que necesita para elevar la producción a este nivel, él no puede discriminar en los trabajadores. y el salario de este que estaba dispuesto a trabajar a este nivel ahora va a ser este. Es decir, que el salario también va a ser igual al salario del trabajador marginal. Este es el marginal, el que está entre que entra o sale a este negocio. Si produce uno más o no lo produce. Entonces, eso es más o menos cómo funciona el mercado de trabajo. El salario está dentro de dos límites. Un límite es lo que estos quieren pagar. Porque ese no puede pagar más y recobrar lo del cliente. Si paga más por definición, si dijimos que este es el precio de mercado, si paga más del precio de mercado, ya empieza a perder. Entonces, ese es el límite máximo del salario que puede pagar. Porque el salario en última instancia lo está pagando este. No lo está pagando el empresario. El empresario es un intermediario. Cuando vende el producto, ahí va incluido el salario que está pagando. Entonces, ese es el límite superior. Y el límite inferior es el costo de oportunidad del trabajador. Porque no puede pagar menos de lo que el costo de oportunidad del trabajador tiene. Porque entonces el trabajador agarra la otra oportunidad. Entonces, el margen dentro del cual los patronos, el empresario, paga el salario son esos. El máximo que puede afectar el precio si no lo recobra y el mínimo que si no lo paga no tiene el servicio del trabajador. El capital, el capitalista, el empresario, tiene que tomar trabajadores si no pierde su capital. Ya puso la fábrica y la puso en absoluta confianza de que va a encontrar trabajadores. No fue hacer una encuesta a ver si hay trabajadores porque en todas partes hay. Lo que sí ha encuestado el que va a poner una empresa es cuánto tengo que pagar al factor trabajo. Porque todos los otros precios también los puedo averiguar, todos los otros factores los puedo averiguar leyendo el periódico o preguntando por aquí y por allá y ya sé cuánto valen todos estos factores. Entonces voy a ver cuánto vale el factor trabajo para ver si decido emplear mis esfuerzos en esa actividad. Y si queda un remanente esa va a ser lo que yo creo que voy a ganar y me equivoco pierdo. Yo creo que esto ya lo sabe todos los trabajadores y toda la gente pero siempre es bueno decirlo expresamente. Cuando hablamos de salarios hablamos del salario real salario nominal y podríamos hacer otra otra categoría salario neto y salario bruto. Bueno el salario real es lo que uno puede comprar con su salario porque al fin y al cabo en una en un mercado en una sociedad basada en la división del trabajo y el intercambio indirecto las transacciones no se hacen por truques sino con dinero pero si nos podemos imaginar que la gente está trabajando porque dice bueno yo con todo con lo que voy a ganar puedo pagar la educación de mis hijos la comida la de salud etcétera 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 entonces uno está siempre pensando en lo que va a dar a cambio lo que va a recibir y el dinero que eso involucre no tiene importancia salvo porque lo único lo único importante del dinero es que le dé a uno una idea de lo que puede adquirir con él porque eso es lo que uno está dispuesto a pagar por el dinero uno compra el dinero con su trabajo o con el producto de su trabajo uno compra el dinero ese es el precio del dinero lo que uno está dando a cambio de obtenerlo en propiedad para después poderlo ir a cambiar por otra cosa que uno va a adquirir también en propiedad no es un préstamo no es un crédito que hay que devolverlo se adquiere el dinero en propiedad el precio es el trabajo o los servicios y los bienes que se dio a cambio para obtenerlo esa sutileza no la entienden la mayoría de banqueros por ejemplo si uno le pregunta a un banquero cuál es el precio del dinero le dicen la tasa de interés y la tasa de interés es el precio del crédito el crédito es distinto ahí no se está adquiriendo el dinero en propiedad hay que devolverlo y se paga un interés de que es el costo de oportunidad de otros para poderlo obtener entonces el salario real es lo que importa cuánto puedo cobrar si me van a pagar 10 mil yenes diarios o 100 dólares diarios lo que yo voy a decir en mi mente lo que voy a calcular es bueno con qué puedo comprar más con los 100 dólares o con los 10 mil yenes entonces voy a hacer la comparación que le llaman paridad de poder adquisitivo y entonces voy a saber cuánto vale un dinero y cuánto vale en términos del otro es el salario real es lo que uno puede comprar con el trabajo o con los bienes que está intercambiando el nominal es la cantidad en este caso que mencioné 10 mil yenes es el salario nominal 100 quetzales es el salario nominal es el nombre de la cantidad que se está pagando entonces por eso dice el nombre nominal real lo que es real ahora neto y bruto neto es lo que me llevo entre la bolsa el sábado cuando me pagaron en la planilla eso es lo que llevo aquí ese salario neto y bruto es todo lo que dice que el patrón pagó al seguro social al IRTRA a esto y al otro y al otro y al otro porque al empresario al patrón no le importa si esto es lo que está pagando por por trabajo no le importa si esto lo dividieron en X si aquí está el IRTRA si aquí está el otro si aquí está el otro entonces todo eso no importa lo que es determinante lo que el patrón no está pagando es esto este es el salario bruto eso es lo que está pagando el patrón todo esto mucha gente cree que sale del bolsillo del patrón pero nuevamente esa apreciación intuitiva es falaz porque en el correr del tiempo esto es lo que se cayó a ver si bueno no hay otra cosa el con el correr del tiempo los salarios digamos van subiendo así normalmente porque el mundo progresa y hoy los salarios son más altos que hace 100 años en todas partes tal vez no tal vez hoy los salarios son más bajos que hace 20 años eso sí es cierto porque tenemos 20 años de desaciertos completos pero a largo plazo los salarios van subiendo claro que no van subiendo así verdad porque a veces sucede esto verdad y después regresamos ahí pero y si quieren saber cuándo es eso en Guatemala eso es en 1981 que fueron a pique los salarios y hasta la fecha en Guatemala los salarios no han subido están más o menos en el nivel de 1979 pero eso no quiere decir que a la larga van a regresar por allá bueno el tema aquí es que si aquí vienen los salarios a través del largo plazo y de repente el gobierno dice vamos a poner un séptimo día más un catorceavo mes un quinceavo mes bueno ese es un aumento de salario repentino inesperado imprevisto que lo tiene que pagar el patrón porque eso va a subir el salario para acá pero si esta es la realidad y sabemos que hay una realidad ese salario se va a llegar aquí y después este es el sigue el salario el grueso como se llama bruto sigue el salario bruto aquí lo que pasa es que de ahí en adelante el salario nominal está abajo porque este es el salario que manda ese es el salario que se que se paga ese es el salario que entra en el costo aquí en la curva esto va a salir de la bolsa del trabajador él va a seguir ganando el salario bruto aquí pero el salario neto va a ser este quiere decir que todas estas prestaciones salen del bolsillo del trabajador excepto por el periodo que robaron de sorpresa a toda la gente y que y que descapitalizan algunas pero o les arruina un par de años de negocios pero que lo tiene que absorber el patrono porque no le queda más remedio si quiere seguir existiendo no se puede rehusar entonces esto es como sucede entonces sigue aquí y de repente están aquí y el gobierno pone otra otro mes pum sube y que va a pasar lo mismo solo que ahora esto viene aquí ahora paga aquí esta prestación y esta prestación y esto es lo que se dio al trabajador lo demás es un engaño lo demás es un engaño esa es la realidad de cómo son las cosas en el mundo verdadero no en el mundo nominal donde las cosas se le ponen nombres a cada pedacito del salario y se dice ah todo eso lo está pagando el patrón es una tomadera de pelo bueno el tema que voy a tratar ahorita es cómo subir los salarios vemos da pena ver cómo se trata el tema del comercio internacional hoy día en los Estados Unidos y en Alemania y no digamos en los países subdesarrollados porque parece que la ignorancia económica no es monopolio de los pobres países pobres ustedes deben oír hablar al secretario de comercio de Estados Unidos y a pavor pero en fin qué están diciendo estamos importando cosas muy baratas de la China estamos exportando los empleos no podemos competir con esos salarios de hambre por allá y aquí va a haber un enorme desempleo porque nos vamos a quedar sin producir nada todo lo van a producir los extranjeros pagando salarios de hambre y aquí qué va a pasar esa es una una cosa que están diciendo constantemente en los Estados Unidos ahorita llegaron al extremo que uno de los comentaristas más respetados de la televisión como es Lou Dobbs que lo habrán visto en CNN dice que los extranjeros los emigrantes están yendo a Estados Unidos a estudiar a las universidades absorben los conocimientos de ellos y después se los llevan a sus países para competir con ellos imagínense una persona de ese nivel y con esa influencia diciendo semejantes burradas porque no se puede catalogar de otra manera no entienden que los Estados Unidos estará mejor si todos los demás también están mejor cualquiera vende más entre ricos que entre pobres y compra mejor si los otros son más productivos también bueno así es que el tema aquí es cómo subir salarios de qué depende el salario el salario depende de la productividad del trabajador cuánto produce en un tiempo determinado porque eso es lo que está comprando el que paga el salario como dije al principio no se está comprando el trabajador se está comprando lo que produce el trabajador entonces cuánto va a ganar ese trabajador según lo que produce eso es sentido común es decir según su productividad cómo se aumenta la productividad la productividad lo primero que la gente contesta es con educación bueno es cierto pero ese es un factor muy chiquito en el aumento de la productividad el principal factor en aumentar la productividad es el capital en ese librito no está aquí en ese librito cómo mejorar el nivel de vida está el caso de que del albañil aquí está el albañil y trabajando con un asadón mueve no perdón el campesino trabajando con un asadón mueve un metro cúbico al día metros cúbicos uno y se le paga digamos 50 quetzales al día 50 quetzales por día el metro cúbico sale costando cuánto 50 quetzales este puede saber mucho de aristóteles y estar muy educado pero si está trabajando con esa pala y sólo eso puede mover sólo eso se le puede pagar porque el el que determina cuánto se le puede pagar es el que está pagando el producto de la movida de la tierra eso no se eso no se movió para hacer calistenia se movió para hacer algún producto que alguien quiere y que está dispuesto a pagar siempre y cuando no pase de tanto el precio entonces ahí está el límite máximo de lo que se puede pagar aquí 50 por metro cúbico ahora supongamos que le ponemos un tractor aquí ¿qué tal? este es el tractor bueno ahora no mueve un metro cúbico ahora mueve 100 metros cúbicos ¿cuánto se le puede pagar a ese trabajador? pongamos 200 quetzales ¿cuánto costó el metro cúbico? dos quetzales ¿correcto? en ese ejemplo ¿qué fue lo que aumentó la productividad de ese señor? el capital yo estoy una vez en Sudáfrica viendo las minas de oro que tienen ahí y hay una gran migración de los otros países pobres africanos que están ahí que iban a pedir trabajo ahí les enseñan a mover la pala y hacen una fila de tierra y le dicen con la pala pasa toda esa fila para acá y hay que empujar con la rodilla hay que hacer esto y hay que hacer el otro hasta que los tipos son campeones de mover tierra con pala ¿cuánto pueden mover comparado con un tipo con un tractor? el campeón del mundo olvídense la educación ahora en la india están aprovechando la educación porque la india es los lugares donde más gastan en educación pero es uno de los lugares donde hay más pobreza en el mundo y ha habido más pobreza en el mundo ahorita están atinando un poco más pero ahí habían doctores despachando gasolina en las gasolineras o haciendo pues trabajos así sin valor sin mucho valor agregado la educación si no se puede usar no vale nada y no se puede usar no se le puede enseñar a este a ser un tractorista si no hay como que comprar el tractor entonces si no hay capital no se demanda más trabajo en el ejemplo de los cuadritos este puede ofrecer más a estos trabajadores si este los está poniendo le está dando mejores herramientas para que produzcan más entonces puede pagar más y sacarse los mejores de aquí claro que como va a bajar el costo tiene otras consecuencias que vamos a ver más adelante pero el factor que más aumenta la productividad del trabajo es el capital ahora ¿cuánto hay que invertir para aumentar la productividad del trabajo? analicemos el caso de un trabajador cuyo trabajo es acarrear cosas como se miran en los altos en las carreteras que llevan todas las canastas y todas las tinajas encima comparen eso con lo que puede acarrear si compra un pick up y con lo que puede acarrear si compra un un furgón y el y el y el y el cabezal pero cuando ya compraron el cabezal ese señor ¿cuánto puede ganar comparado con el que lleva la carga en la espalda? ese señor puede ganar 100 veces más de lo que gana el que lo lleva en la espalda pero el costo de acarreo es más bajo del que lo lleva en la espalda lo que hizo la diferencia es el capital la función del capital es aumentar la productividad del trabajador esa es la función social del capital y la y la diferencia entre lo que aumenta la productividad la educación con lo que lo aumenta la la el capital es abismal la diferencia enorme antes para mover 200 100 metros necesitábamos 100 trabajadores ahora le compramos un tractor a este y la productividad le aumentó ahora gana 200 y los otros 99 donde están se quedaron sin nada que hacer no los otros 99 han sido liberados para hacer otra cosa que también queremos como dije hace un rato un país pobre es un país que carece de cosas no se puede decir que no hay nada que hacer carece de cosas si viene esta máquina y le quita a 99 trabajadores la tarea de mover esa tierra quiere decir que quedaron disponibles para atender otras necesidades que antes no se atendían porque era más importante mover esa tierra y estamos haciendo las cosas en orden de prioridad ahora se puede atender una cosa de segunda prioridad entre los 99 y el nivel de vida de un pueblo lo determina el grado de superfluidad ¿cómo se dirá? de lo superfluo de lo menos importante que puede tener un país pobre solo tiene lo esencial comida y techo un país rico tiene comida casa televisión un carro etcétera 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 cada una de todas esas etcétera es menos importante que la comida del techo se empieza por la comida del techo y después ya cuando va liberándose uno de la tarea de hacer las otras cosas las puede ir adquiriendo entonces estos 99 se fueron a producir otras cosas ¿cómo sucede ese proceso? pues sucede como está en el creo que en el libro si está está en el en el libro que hay una fábrica y el dueño de la fábrica cuyo afán es ganar más plata compra una máquina bueno compra máquina primer paso ¿para qué? para ganar más ¿cómo va a ser para ganar más? pues primero va a tener cierta economía en el proceso porque no tiene que está haciendo la comparación si sustituyo a los trabajadores que saqué los trabajadores que se fueron si los sustituyo con una máquina es porque me va a salir más barato producir y esa diferencia me va a quedar a mí así que me conviene comprar la máquina porque me voy a evitar tanto gasto por el tiempo y luego me repongo del costo de la máquina y después ya todo para mí bueno compra la máquina gana más pero ¿por qué? porque se me olvidó poner acá compra la máquina baja costos ¿por qué? y ahora gana más pero quiere aumentar su mercado porque ahora tiene una ventaja sobre los demás quiere más clientes quiere producir más ¿cómo se hace en un mercado para conseguir más clientes por el mismo producto? se le baja precio entonces baja precio claro y si él no lo baja otro va a comprar la máquina baja los costos baja el precio y le quita a sus clientes porque estamos en el mercado de productos compitiendo por los favores del consumidor bueno baja precios ¿qué quiere decir bajar precios? bajar precios quiere decir subir salarios reales de todos los clientes toda la demás gente que no tenía nada que ver con esta fábrica pero está comprando el producto de esta fábrica le subió el salario este proceso que se inició con la compra de la máquina pero ¿qué pasó con todos estos trabajadores que se fueron? bueno subieron sus salarios quiere decir que pueden comprar más cosas gana más quiere decir que puede invertir en una fábrica aquí que antes no existía y aquí están los trabajadores para hacer eso extra que van a tener por el hecho de que la máquina liberó trabajadores que puedan atender este nuevo producto liberó capital para poner esta fábrica y liberó ingresos de estos trabajadores para que puedan comprar el producto de esta fábrica eso es el proceso del progreso de los salarios la máquina no crea desempleo más que temporal que se llama desempleo cataláctico en contraposición al desempleo institucional que es cuando la institución gobierno pasa a una ley prohibiendo trabajar por menos de tanto eso se llama salario mínimo es una ley que le prohíbe a toda la gente trabajar por menos de tanto no importa cuánta necesidad tengan el que paga menos está violando la ley y el que trabaja por menos de eso está violando la ley se le está quitando su libertad de trabajo al trabajador necesitado al más necesitado que son los que ganan menos es de lo más cruel que se puede hacer porque todos esos trabajadores que son sacados del mercado laboral porque su trabajo no vale el salario mínimo y por lo tanto no lo compra la gente porque no la pueden obligar a comprar lo único que hace el salario mínimo es prohibir que se emplee por esa cantidad toda esa gente se va a apujar los salarios de todos los demás para abajo porque va a ofrecer sus servicios para ver si logra conseguir otro chance ya me prohibieron trabajar aquí por menos de esto pues entonces va a ofrecer sus servicios por menos de los que están ganando los que están arriba del salario mínimo así que el salario mínimo baja el salario de todos porque aumenta la oferta de trabajo es una cosa cruelísima pero en fin entonces este es el proceso para subir salarios y aquí está el capital el capital que aumentó la productividad de los trabajadores que estaban acá para poder bajar costos que éste ganara más temporalmente porque viene la competencia y le vuelve esa utilidad normal baja precios sube salarios a toda la comunidad la comunidad puede comprar el producto de una fábrica que no existía antes porque no había ni con qué poner la fábrica ni trabajadores para que trabajaran en ella ni trabajadores comunidad para comprar el producto entonces ahora la sociedad tiene lo que produce esta fábrica y lo que produce esta fábrica esa sociedad es más rica lo que produce esta fábrica es más necesario que esto porque como les decía se va se va dedicando la actividad en orden de prioridad menor primero lo más prioritario y después lo menos prioritario ahora comprar la máquina cuesta plata cuesta dinero ¿cuánto? ¿cuánto dinero cuesta? porque cuando hablamos de crear plazas de trabajo que es una frasecita que oímos todo el tiempo especialmente en época política todos los candidatos van a crear plazas de trabajo la pregunta que hay que hacer es ¿esta gente que está hablando de eso tendrá una idea de lo que está hablando? pues la verdad es que no la tiene y generalmente el proceso de educación de un presidente que son cuatro años es insuficiente para que aprenda esas cosas se está defendiendo de otras y entra sin saber qué va a hacer y sale lamentando no haberlo hecho y viendo qué haría si lo tuviera que hacer otra vez y entendiendo un poquito más pero muy poquito más porque ya ocupado en el puesto no tiene mucho tiempo para realmente estar aprendiendo cómo son las cómo es la vida entonces como como no entienden quieren sustituir el mercado quieren sustituir todos estos procesos que son dinámicos racionales entonces lo quieren lo quieren sustituir con su con sus propias ideas que se les ocurrencias sin saber las consecuencias de lo que están haciendo porque no van a creer que la gente que está proponiendo salario mínimo es pícara ellos realmente creen que con eso van a ayudar a los trabajadores bueno en ese libro en el libro está una tabla que indica cuánto cuesta crear un empleo y pues se puede ver en el libro según la según la índole el índole de la de la actividad si si estamos hablando cuánto cuesta cuánto hay que invertir por empleo en una refinería cuánto cuesta cada plaza de trabajo porque el veo que ahí tienen el dato y estos son datos viejos hoy día cuesta mucho más en petróleo 650 mil dólares multiplicado por el número de trabajadores que trabajan ahí es el valor de la refinería es decir el valor de la refinería dividido entre el número de trabajadores que hay ahí es lo que cuesta la plaza de trabajo en la refinería si se va a hacer servicios financieros dos millones hay que invertir el transporte terrestre 63 mil 800 dólares por por cada empleo ese es el caso que les dije por ejemplo hay que comprar el cabezal bueno aquí tienen 63 mil dólares pero el cabezal vale más que eso pero como este es un promedio en minería 229 mil ahí están todas las actividades según la publica según las publica los datos que dan las empresas a las autoridades fiscales de Estados Unidos de manera que no son datos cualquiera son datos fidedignos eso es lo que cuesta cada plaza y en la página de atrás está un dato muy antiguo porque no he podido conseguir datos más recientes cuál es el capital invertido por trabajador en cada país y está en orden de magnitud ahí el más alto de Estados Unidos y el más bajo Sri Lanka desde 33 mil dólares por trabajador a 650 por trabajador y pueden ver los salarios ahora yo creo que hoy día es más o menos el doble o el triple y los salarios también de manera que si nosotros dijéramos vamos a hacer un cálculo que queremos dice que vamos a crear 100 mil plazas de trabajo bueno cuánto vale cada plaza cuánto hay que invertir para dar ese trabajo a un nivel de salario decente porque si van a tener salarios vaguísimos entonces no hay que invertir nada y van a ganar nada pero si van a ganar unos salarios decentes entonces habrá que invertir que es 50 mil dólares por plaza pongamos por ejemplo 50 5 por 8 40 pongamos pongamos 300 mil que sales bueno eso por 300 mil son 1,2,3,4,5 cerros más 30 mil millones secretar ¿cuánto es el presupuesto nacional? no alcanza ¿cuántas son las utilidades del país? no alcanza si necesitan todas las utilidades del país no alcanza entonces ¿cómo acabamos de hacer? nos vamos a resignar a ser pobres toda la vida va a suceder lo que decía un folleto que publicamos en el CES hace 40 años que decía o importamos capitales o exportamos gente por supuesto como no importamos capitales exportamos gente y ahora la ayuda que viene de las familias migrantes que se han ido a Estados Unidos supera cualquier otro renglón de exportación y supera por mucho todos los programas de ayuda juntos la ayuda privada de las gentes que están en Estados Unidos pero por mucho es el principal renglón de divisas en la economía guatemalteca entonces si queremos subir salarios ¿cómo lo vamos a hacer? ahí tenemos los campesinos trabajando y viviendo muy primitivamente entonces está viviendo ahí en su rancho ¿cómo le vamos a aumentar el ingreso a esa persona? si le damos un pedazo de tierra no tiene los recursos complementarios para tener un rendimiento adecuado así que tampoco va a vivir bien después tiene familia y la tiene que dividir entre los familiares si le damos tierra lo estamos condenando a una vida de subsistencia entonces ¿qué vamos a hacer? él va a esperar a que surja por ahí un letrero que diga se necesitan trabajadores entonces le dirá a su mujer voy a averiguar cuánto pagan va a donde necesitan los trabajadores pregunta regresa y le dice pagan tanto y ella le dice ah no por eso no por eso que hagas aquí necesito para el trabajo ¿y qué pasa? el que puso el letrero no consigue trabajadores entonces ¿qué tiene que hacer? pues el mercado ya le dio la señal tiene que pagar más si quiere gente para salvar su capital entonces sube el salario vuelve este señor a preguntar y regresa con la mujer y le dice no fíjate que ahora están pagando tanto anda a trabajar allá porque necesitamos este piso y entonces ¿qué pasó? este tuvo que subir más arriba del costo de oportunidad de esa gente le tuvo que estar ofreciendo una mejor oportunidad que la que tenía y toda la gente podemos decir está trabajando siempre en su mejor oportunidad el patrono es quien le da su mejor oportunidad a los trabajadores porque si ellos tuvieran una mejor oportunidad no aceptarían el trabajo con este patrón aceptaría otro entonces el patrono siempre le está dando su mejor oportunidad de trabajo como decía cuando estaba viendo los cuadritos el patrono es el que puja los salarios para arriba bueno ¿qué se necesita para que ese salario salga ahí? bueno si va a poner una fábrica donde van a haber 50 trabajadores y cuesta 30 mil dólares 300 mil dólares la plaza yo no sé cuánto cuesta una maquila pero no es barato multipliquemos esto por o multipliquemos por 300 mil 15 1,2,3,4,5,6 15 millones de quetzales 2 millones de dólares digamos ahí está la fábrica ahora ¿cómo hacemos para que alguien invierta 15 millones de dólares en esa fábrica? pues lo que va a ver la persona que tiene disponibilidad o que puede conseguir ese recurso capital de los dueños del capital les tiene que decir denme su capital lo vamos a meter en esto porque les ofrezco obtener un mayor rendimiento aquí que el que pueden obtener donde lo tienen ahora entonces tiene que ver el rendimiento de su inversión eso es lo que va a decidir si la competitividad que tiene el país podemos competir en rendimiento esa es la competencia que nos importa nosotros tenemos que competir en rendimiento porque si no ese capital no viene no sale el dinero pero el indígena se queda ahí en su rancho tenemos que ser competitivos en rendimiento capital ahora aquí tenemos que ser muy rentables porque hay muchas desventajas para invertir aquí mi competidor en Estados Unidos para abastecer el mercado de Estados Unidos no tiene que pasar todos sus abastecimientos por una aduana donde le abren la caja cierran la caja etcétera y que tiene uno que tener inventarios de materia prima más altos porque tiene que tener toda esa previsión para la aduana mi competidora ya no tiene que pagar mordidas ni impuestos de importación sobre sus insumos para competir conmigo allá esa es una desventaja de invertir aquí entonces el rendimiento aquí tiene que ser más alto y donde se aprieta la cuerda el salario porque si el precio lo fija el mercado yo voy a pagar lo que me permite el precio de mercado donde estoy vendiendo si donde estoy vendiendo el precio es tal y mis insumos otros que yo no puedo controlar porque también tienen precio mundial los otros recursos madera hierro clavo pintura todo lo más que yo tengo que comprar ya tiene un precio de mercado el único precio que yo puedo apretar realmente es el salario porque los trabajadores no tienen otras oportunidades ahora si las tuvieran entonces tendría yo que pagar más tendría yo que invertir en más mecanización para usar menos mano de obra aumentar la productividad de los que entonces empleo a mayor salario entonces la competitividad de lo que tanto se habla hoy día importante es la competitividad en rendimiento al capital no en rendimiento por manzana o por hora de trabajo y todo lo demás la productividad se mide en qué valor produjo esa entidad en qué con relación a cuánto se invirtió esa es la productividad del capital eso es lo más importante todo lo demás es subsidiario entonces ¿qué le parece que si lo que necesitamos es aumentar la rentabilidad de la inversión que le pongamos un impuesto de 30% al rendimiento de la inversión que de una vez le quitemos un tercio al rendimiento del capital que pueda tener aquí el que va a invertir eso es estúpido ¿no? nadie en su sano juicio haría eso eso lo estamos haciendo hay un impuesto sobre utilidades del 31% entonces no podemos decir ¿por qué está toda esa gente pobre ahí arriba en la montaña? porque el que pone el letrero para obtener un rendimiento competitivo porque no tiene que invertir aquí nadie es más el capital guatemalteco afuera del país son billones ¿y por qué está afuera el capital de los chapines? mucho capital de los chapines porque aquí no hay oportunidad de inversión y eso es el factor principal el rendimiento al capital para poder crear empleo sin eso no hay empleo y eso es lo que va a subir el salario de la gente bueno en este ejemplo lo que quiero hacer es seguirle la pista a 100 dólares que se pagó o 100 quetzales que se le pagó a una empresa aquí están los 100 quetzales que le entraron a esta empresa ahora ¿cómo se ¿dónde van a parar esos 100 quetzales? pues vamos a suponer que la mitad se va o sea en 50 se van a proveedores vamos a vamos a suponer que los dueños ganan 5% se llevan 5 quetzales o dólares y 45 que se va a los trabajadores la mano de obra más o menos un retrato típico puede variar según la empresa pero vamos a seguirle la pista a estos 100 ahora lo vamos a dividir nuevamente la mitad 50% se va a a proveedores ahora ya no son 50 sino son 25 5% se va a los dueños ahora ya son 250 y 45% se va a los trabajadores ahora ya son 22 50 de aquellos mismos 100 ahora tenemos esta parte si la dividimos igual 5% se va para allá para los dueños 1 25 45% de los trabajadores 11 25 y la mitad 12 50 para la siguiente para los otros proveedores y ahí volvemos a hacer esto y esto y aquí la suma son 10 y aquí la suma son 90 es decir que de esos 100 90 fueron a parar los trabajadores ¿por qué? porque la ganancia sobre ventas mundialmente históricamente en promedio es 5% 6% 4% pero por ahí está no es más sobre ventas ese es un promedio porque puede ser porque puede ser que un momento alguien hace algo innovador y va a ganar 300% pero para mí otros están perdiendo viendo se aguanta y a la larga el 5% y nadie sabe quién es quién quién está ganando y quién está perdiendo pero si la suma si esto es el promedio y el 90% ahí en el libro creo que dice 87.5 pero me porté muy gamonal porque yo les puse aquí 6% en realidad no es 6% si ya tienen el 90% ¿cuánto más quieren? porque el 10% que le toca a los dueños no es plata que se lleven a su casa la mayor parte de eso va a terminar siendo por lo menos una buena parte va a terminar siendo invertida ¿en qué? en aumentar la productividad del trabajador ¿con qué objeto? con el objeto de ganar plata claro pero va a ser una inversión que va a mejorar porque el capital es el que está compitiendo por los trabajadores ese es el único que empuja el salario para arriba todos los estos son compradores estos quieren barato los consumidores le quieren pagar la mitad a la cocinera pero si le quieren pagar la mitad a la cocinera se va porque tiene otra oportunidad estos quieren comprar todo lo que compran más barato pero lo quieren comprar entonces como quieren quedarse ellos con las cosas ellos están empujando los precios para arriba y este está pujando los salarios para arriba aquí están los salarios como un recurso entonces esto le extraña a mucha gente porque 5% dicen prese muy poco como subsisten las empresas con ese porcentaje tan chiquito ustedes están estudiando administración de empresa tienen clara la diferencia entre rendimiento sobre ventas y sobre capital yo les hago la pregunta si el que vende chicles ahí en la esquina tiene 10 dólares y todos los días compra 10 dólares de chicles ganancia ¿cuánto está ganando? ¿qué porcentaje está ganando? si los venden 11 este es su costo vende en 11 ¿cuánto está ganando? 10% sobre ventas ¿cuánto está ganando sobre capital? digamos que vende todos los días el año ¿cuánto está ganando sobre capital? bueno están en tercer año yo creí que ya me deberían haber contestado ¿qué? está ganando pues normalmente como 290% porque le dan un dólar y en 10 días no va a dar su capital después en 290 ayer está ganando está ganando está ganando 3.650% sobre capital buen negocio es que le está dando 365 vueltas al año a su capital ahora ahora ¿cuántas vueltas al capital le da un negocio comercial normal? es decir ¿cuánto tienen inventario en relación a sus ventas? ese es más o menos el número de vueltas que le está dando a capital por ejemplo un supermercado le da 15 vueltas a su capital o más si ese mercado está ganando si ese supermercado está ganando 1% sobre las ventas está ganando 15% sobre su capital y lo que importa es la ganancia sobre el capital y más o menos lo que ganan lo que ganan los supermercados no es nada sobre ventas pero son buen negocio porque ganan bastante sobre capital están dando vuelta su capital y están trabajando con la plata de sus proveedores generalmente así que es negocio es muy buen negocio si satisfacen bien a la gente pero a lo que voy es que el 5% que puse ahí sobre ventas es bastante no es como al principio uno puede creer esas utilidades que puso ahí del 5% eso no es realista porque toda la gente gana más pero la gente no está viendo cuánto gana sobre ventas si usted tiene un negocio de relojes sobre ventas tiene que ganar como el 100% sobre el costo porque si no cierra la tienda pero si usted ve al final del año cuánto ganó sobre capital invertido 5, 10, 15% así que es muy distinto la ganancia sobre ventas y la ganancia sobre capital y si es correcto el 5% lo que termina en manos de los dueños y lo que termina en manos de los trabajadores así que ¿por qué tanto lío? ¿por qué tanto pleito? si ya el mercado se está encargando que el 90% de los 100 pesos con que comencé va a parar a manos de los trabajadores porque uno no le puede pagar a las cosas digamos aquí pongo proveedores ¿qué fue lo que compró madera? pero uno no le paga la madera uno le paga al que hizo la madera toda la plata al final de cuentas tiene que ir a parar en el bolsillo de alguien no de una cosa bueno esa era la última gráfica que quería poner ahora en esta conferencia así que estamos listos para preguntas ¿qué se puede hacer para mejorar las oportunidades para generar oportunidades de trabajo? en una frase aumentar el rendimiento de crear oportunidades de trabajo porque solo por eso se crean oportunidades de trabajo para que rindan fruto al que la creó ¿cómo se pueden atraer inversiones al país? aumentando el rendimiento al que trae el capital porque solo por eso va a venir hoy día es muy fácil invertir en cualquier parte del mundo usted tiene mil dólares puede invertir un poquito en el Japón un poquito en Alemania un poquito en Estados Unidos repartir solo compra un fondo mutuo que tiene un portafolio de 200 acciones y ya usted es dueña de una pequeña parte de 200 empresas multinacionales nacionales de toda clase y eso lo puede hacer por internet así que imagínese lo fácil que es invertir en todo el mundo entonces ¿por qué va a comprar uno aquí una fábrica y tenérsela que ver con la SAT por ejemplo si la puede comprar en otro lado y se olvida de la SAT si quiere que venga capital para poder emplear a la gente para que suba su productividad para que pueda ganar mejor y que viva mejor tiene que aumentar el rendimiento del capital no hay otra manera nunca jamás alguien ha dicho otra manera si se eliminara el salario mínimo ¿cree usted que disminuiría la tasa de desempleo? por supuesto mire el digamos que el salario en el mercado es ese esto es lo que se está pagando y está este número de gente trabajando por ese salario si usted pone un salario mínimo ¿dónde lo pone? ¿arriba o abajo de esa línea? arriba porque no tiene sentido si lo pone aquí es inocuo si ya se está pagando esto si ya se está pagando 10 dólares diarios y usted pone un salario mínimo de un dólar diario pues para que lo puso pero una vez cuando estaba el gobierno poniendo un salario mínimo hace muchos años y no sabíamos qué hacer fuimos a al despacho presidencial y ahí estaba el ministro de trabajo pero ya íbamos ya llevamos concertada nuestra política de negociación entonces le dijimos al presidente mire señor presidente nosotros no creemos que los salarios se pueden subir por ley pero concedemos que podríamos estar equivocados y dándoles a ustedes el beneficio de la duda de que si se puede entonces en vez de dos que sales diarios sugerimos ocho para de una vez arreglar bien a los trabajadores si se puede hacer por ley porque vamos a hacer pichicatos entonces dijo el ministro saltó y dijo eso crearía demasiado desempleo bueno concedió el punto ante la trampa que se le puso pero lo que pasa es que si se pone aquí el salario esta es la gente que está demandando trabajo a este salario se demanda esta cantidad de trabajo a este salario más gente va a emplear a este salario más gente va a emplear entonces si se prohíbe emplear a gente por menos de esto todos estos se quedan sin empleo y que van a hacer se van a ir a buscar empleo a donde donde la gente está ganando más que esto porque si hagamos aquí fuera un dólar y aquí el salario mínimo fue uno cincuenta pero estos aquí están ganando tres este trabajador que se quedó sin empleo va aquí a ofrecer su trabajo no por tres por dos y él le va a decir el de ahí no yo me quedo con el que tengo le voy a seguir pagando tres está bien pero cuando el que está ganando tres le va a pedir aumento le va a decir no porque hay gente que está dispuesta a trabajar por dos así que le fue a pujar los salarios para abajo a toda la gente desempleo quiere decir que la gente cuando decimos que hay 6% de desempleo quiere decir que en ese momento la gente está buscando 6% de la gente está buscando empleo pero si no hay leyes que creen desempleo institucional porque este desempleo es institucional este empleo es creado por la institución gobierno con la institución de salario mínimo por eso se llama desempleo institucional en el mercado siempre hay desempleo porque toda la gente va a estar trabajando en cosa distinta la que está trabajando hoy día dentro de 10 años y para mientras ese traslado esa movilidad del trabajo de un lado para otro lo va dictando todo el mercado el consumidor demandando cosas nuevas entonces hay que dejar de hacer las cosas viejas los que dejan de hacer las cosas viejas se quedan sin chance sin empleo entonces siempre está pasando eso en un país que progresa en un mundo que progresa siempre está en estado de flujo y de cambio entonces siempre va a haber gente que está cambiando y que está buscando empleo más o menos al nivel de lo que estaba ganando y en un empleo que le guste tanto como el que tenía no quiere empeorar condiciones ni empeorar salarios así que no lo encuentra al día siguiente empieza a buscar y durante el tiempo que está buscando digamos está buscando cuatro semanas promedio este es el tiempo que tome de promedio conseguir un empleo y se dice en ese momento el 6% de la gente está entre ese grupo de trabajadores que están buscando empleo y que les toma cuatro semanas encontrar pero supongamos que la gente de repente se pone más exigente y busca más y ya no quiere no está satisfecho con buscar cuatro semanas sino que va a buscar durante ocho semanas ¿qué pasó con el nivel de desempleo? se volvió 12 porque está tomando el doble de tiempo en encontrar empleo entonces ahora el doble de gente buscando empleo entonces hay que también entender las cifras de desempleo tomando todas esas cosas en consideración entonces hay dos clases de desempleo el desempleo cataláctico que es de mercado que es este digamos y el desempleo institucional que es el que crea las instituciones por ejemplo dice se prohíbe tal cosa se prohíbe hacer tal cosa bueno pues la gente ya no la hace entonces esa gente tiene que buscar otra cosa se prohíbe trabajar por menos de tanto bueno tienen que ir a ver qué hacen o van a trabajar al mercado informal mercado informal es cuando llegan los trabajadores y le dicen al patrón mire el salario mínimo es 3 entonces usted me está pagando 2.80 y estas cifras son reales de un tiempo usted me está pagando 2.80 pero el salario mínimo ahora es 3.20 y usted dice que no lo puedo pagar no, no lo puedo pagar bueno sígame pagando 2.80 y yo le firmo por 3.20 eso es lo que sucede pero muchos patrón no lo quieren hacer porque están incumpliendo con la ley y siempre eso es un riesgo más y en un tiempo eso pasó en la agricultura y si los guerrieros encontraban un patrón pagando 2.80 en vez de 3.20 le quemaban la finca entonces por eso los patronos dijeron no más algodón y se acabó el chance de toda esa gente la idea de eliminar el salario mínimo no es muy popular pero como se podría hacer para que los trabajadores entiendan que esa medida los beneficia a ellos yo creo que ellos lo entienden pero no lo entienden los líderes y miren los líderes no necesariamente quieren trabajar por bienestar de los trabajadores porque si el trabajador deja de tener conflicto el líder pierde se queda sin empleo entonces ellos están viendo su bienestar y sacrificando a la clase trabajadora si los trabajadores si usted se los explica lo entienden tan lo entienden que ofrecen trabajar por menos cuando haces salario mínimo espontáneamente lo saben no son tontos así es que no hay que explicárselos a ellos a los que hay que explicárselos es a los gobernantes y a la clase sofisticada a los que fueron a las universidades lo que hay que hacer es entender bien las cosas para no equivocar el camino para no empobrecer al país con las mejores intenciones ahora hay gente yo vi una vez un debate en televisión una señora con otro señor y le dice el señor ella estaba defendiendo el salario mínimo y le dice el señor señora solo por objeto de discusión no que así sea pero solo para aclarar las cosas si el salario mínimo se supiera que rebaja los salarios si ya no hubiera duda que el salario mínimo rebaja los salarios usted estaría a favor del salario mínimo si contestó es decir está obsesionada es una como religión decir esas cosas verdad entonces si estoy a pesar de que se le está diciendo que va que con eso va a bajar el salario lo que quiere es que haya el salario mínimo que pasa con el salario ya no le importa ya está contenta si hay un salario mínimo eso pasa con mucha gente la desgracia de latinoamérica que en vez de ser un continente rico como venía y prometía hace 100 años que no era tan atrasada latinoamérica comparada con los países más adelantados del mundo ni inclusive guatemala hubo un momento que aquí había más comunicaciones telefónicas que en el Japón por supuesto eso no no elató mucho porque allá se fueron para arriba y aquí nos quedamos pero aquí estaba la segunda o tercera línea de transmisión de energía eléctrica la primera en Nueva York y la segunda de Palín para acá bueno pero la Argentina es un país prospero 5 o 6 en el mundo en nivel de vida se arruinó la América Latina pero no se arruinó porque vino un catástrofe se arruinó por los desaciertos de la gente y no porque desaciertos de gente pícara porque hasta los pícaros tienen interés en la prosperidad si son ladrones pueden robar más en un país próspero que en un país pobre así es que todo el mundo quiere prosperidad entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es y entonces ¿por qué somos pobres? pues porque desacertamos porque no creemos no sabemos y por lo tanto no creemos que el mercado es el sistema más eficiente ¿y qué es el mercado? y nunca lo olvidemos mercado es donde la gente ejerce su derecho de propiedad cuando yo vendo este y eso estoy ejerciendo mi derecho de propiedad porque propiedad quiere decir disponer libremente de lo propio y mercado es donde la gente ejerce su derecho de propiedad por eso es que esa es la institución más importante que existe la propiedad privada por supuesto sin propiedad privada ustedes ya saben que no hay cálculo económico posible etc pero eso ya es una consideración práctica los gobiernos llegaron a existir para proteger la vida y la propiedad por eso llegaron a existir gobiernos en la historia de la humanidad entonces el país que no comprende eso va a estar despotricando inventando sistemitas yo voy a resolver aquel problemita porque se me ocurrió una genial idea y estas son las campañas políticas pues a ver a quien se le ocurre la más genial idea entonces todo el mundo trabaja bajo los constreñimientos del mercado pero fíjense bien que en ese sistema que se funda en el respeto a la propiedad privada pone a toda la gente sin excepción a servir a los demás no importa si es egoísta o si es altruista en el donde la gente es libre de abstenerse de comprarle aquel si él no lo sirve mejor de acuerdo con los deseos de la gente no los de él los gustos de la gente no los de él el poder adquisitivo de la gente no el de él si no satisface él mejor a los consumidores que los otros empresarios en este mercado él no prospera entonces en el afán de prosperar se está esforzando lo más posible para competir por los favores de estos el sistema automáticamente pone a toda la gente a servir a los demás y no hay un sistema así porque si cuando dicen no lo primero que tenemos que cambiar es que la gente tenga otras motivaciones más altruistas etcétera entonces yo les digo bueno primero cambien a la gente y después ya podemos hacer un sistema que se base en este tipo de incentivo pero de pronto la gente va a tener el incentivo que es el de aumentar y mejorar su propio patrimonio para poderle dar comer a sus propios hijos darles mejor educación darles salud etcétera etcétera y no hay mejor incentivo que el de tratar de satisfacer esas necesidades familiares y debido a que quieren satisfacer esas necesidades familiares es que se van a poner a tratar de servir mejor a estos consumidores y ese sistema se llama mercado porque el mercado por definición es donde la gente libremente intercambia su propiedad privada ya me habías dicho la la diferencia entre el mercado el salario real y el salario nominal bueno lo que pasa es que esa terminología surgió debido a que en el mundo existía inflación entonces el salario real como dije es lo que uno puede comprar con el salario y nominal es el nombre de la cantidad que le están pagando ahora una persona puede ganar 200 y comprar una cantidad de bienes pero al pasar un poquito de tiempo sigue ganando los 200 tiene el mismo salario nominal pero los precios se duplicaron entonces ahora compra la mitad con los 200 su salario real bajó a la mitad entonces por eso hay que medir el salario en términos de lo que puede comprar y ese es el salario real porque lo real es lo que se compra no el nombre del papelito a mí lo que me llamó la atención usted dijo que en Guatemala hay mucho dinero pero que se vale al extranjero y me gustaría saber qué medidas tomaría esto es una pregunta más personal hacia usted qué medidas tomaría usted para atraer eso porque todo es subamos el rendimiento del capital subamos el rendimiento del trabajador y así todo va a venir pero eso a veces suena bastante como que en la realidad les gustaría más entonces ¿cómo Guatemala? en el país ¿cómo subiríamos los salarios? ¿cómo atraeríamos eso? ¿cómo? pues mire yo no sé de ninguna otra manera es más es más yo estoy convencido de que no hay pero estoy presto a oír si hay otra manera que me la cuenten me encantaría oírla pero no creo que hay muchas veces se pone control de cambios para que la gente no pueda sacar su plata pero este es otro caso donde la gente se fía del nombre y no de la realidad de la medida porque si a la misma ley control de cambios le ponemos ley de fomento a la fuga de capital y no le cambiamos ni una palabra a la ley todo el mundo va a estar en contra pero le quitamos el nombre ley para fomento de la fuga de capital y le ponemos control de cambios todo el mundo está a favor como le quitamos la ley de salario mínimo le cambiamos el nombre y le ponemos ley para causar desempleo todo el mundo no va a estar en contra le cambiamos el nombre ley para salario mínimo ah que bueno así van a ganar más los pobres los nombres de las leyes son muy importantes porque la gente ahí termina de leerla lee el nombre y haz tu si ustedes vieran se preocupan por las leyes para tener trabajadores extranjeros como que si los trabajadores extranjeros no vinieran a aportar en primer lugar el producto de su trabajo en segundo los conocimientos que traen es casi imposible es casi imposible que por cada trabajador extranjero hay que entrenar tres en que si uno trae a alguien porque no encuentra aquí quien va a ser tan tonto de ir a buscar un trabajador de un mercado donde se paga más salario con los gastos de traída y convencerlo que venga a vivir aquí si aquí pudiera ser lo mismo que uno de aquí uno solo trae trabajadores extranjeros porque los necesita pero les ponen toda cantidad de obstáculos entonces no si ni siquiera se aprenden los oficios antes se aprendían los oficios porque venían trabajadores de otros lados un albañil italiano a poner una pared pues la gente miraba como ponía todos esos ladrillos hoy día como ya no se puede aprender de otros que lo saben hacer mejor ponen un ladrillo ponen el nivel ponen el escuadro ahora pongamos el otro no los otros los van poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y al final de cuentas como hacen pues hay que ir a aprender con ellos y eso en todas las cosas todas las cosas siempre el talento que viene es porque va a enseñarnos algo debería ser bienvenido vea usted las carreteras como es tan difícil que vengan ingenieros extranjeros a trabajar acá las carreteras parecen hechas por ingenieros de a pie y en y no se puede vienen ustedes los todos los cruces a desnivel en la capital pues si son un desastre viene usted por el periférico de la universidad de San Carlos para acá y no puede cruzar en el paso desnivel para ir a San Cristóbal va usted por el Aguilar Batre si quiere cruzar a la universidad no puede cruzar y subirse al periférico para llegar allá vaya usted a ver desde que desde que se prohibió que trabajaran ingenieros aquí la educación de ingeniería fue para abajo para abajo para abajo y entonces ¿qué pasa? hay mercado informal el que quiere traer a una persona extranjera la trae pero la trae con otra excusa no para venir a trabajar y hay cosas que se necesita que venga gente extranjera especialmente un país subdesarrollado donde no donde no hay un donde no hay clúster como dicen de industrias ¿verdad? por ejemplo yo estoy en el negocio del piso de cerámica Zamboro para servir a ustedes en Italia hay muchas fábricas entonces se muere el que está manejando la prensa sale un anuncio en la prensa se necesita prensista aquí pongo se necesita prensista en un anuncio en el periódico no llega nadie si no hay entonces por cierto eso tiene que ver con la educación la educación es en el empleo esa es la principal educación para subir los salarios no solo hay que aumentar el rendimiento del capital quitando el impuesto sobre la renta hay que quitar otras cosas para aumentar el rendimiento hay que quitar las aduanas es un anacronismo que se usa en todo el mundo y como se usa en todo el mundo entonces la gente dice ah no lo podemos quitar porque hay en todo el mundo pues que razón más tonta hay que quitar la indemnización por despido injustificado porque si si algo baja salarios es eso yo contraté una vez a un gerente de ventas y me fue a dar una carta de renuncia el día que entró a trabajar sin fecha y me dijo ahí le pone la fecha cuando me quiere echar pero yo no quiero que la indemnización la existencia de la indemnización contingente es decir dependiendo de la causa de despido no quiero que la existencia de la indemnización sea un impedimento para que me pague lo que valgo porque naturalmente si si un trabajador no se va a ir por no perder su pasivo laboral pues uno no lo tiene que subir el salario para retenerlo ya la ley lo cautivó y lo esclavizó en la empresa le quitó su poder de regateo ya no puede ir a decir si no me aumenta me voy porque si hoy día una persona que tiene 10 años de trabajar en una empresa va con el patrono y le dice si no me aumenta me voy el patrono va a decir bueno no le aumento para que se vaya porque eso me quita el pasivo laboral pero si queremos subir el nivel de vida ganar que los sueldos los salarios suban tenemos que hacer varias cosas tenemos que quitar esas medidas del código de trabajo que restan movilidad al trabajador y que son un incentivo a no aumentar salarios y que le quitan poder de regateo el trabajador y que lo ponen a trabajar donde no debería estar porque la gente no está trabajando donde debería estar la gente debería estar donde va a ganar más y porque gana más ahí porque el valor de su aporte es mayor allá que acá pero no se va por no perder el cuchubal entonces queda trabajando donde no está aportando a la sociedad lo que podría aportar tenemos que quitar eso es un impedimento enorme al aumento de salario y los otros impedimentos son a la eficiencia de la empresa que afectan su rendimiento tenemos que quitar las aduanas un país chiquito no puede no puede vivir con aduanas porque a diferencia de un país grande no tiene mucha competencia interna y si no tiene competencia interna los empresarios nos dormimos no tenemos que ser eficientes pero si estamos expuestos a la competencia de afuera no podemos hacer cosas antieconómicas porque hoy día los industriales hacemos muchas cosas antieconómicas pero para que sea rentable en vez de ser eficientes vamos con el gobierno y le decimos mire suba la protección arancelaria para que no vengan productos de afuera para competir conmigo entonces el gobierno sube los impuestos porque si no yo voy a crear desempleo cuando cierre mi empresa pero esa inversión yo no la debería estar haciendo porque es una inversión antieconómica para el país no deberíamos estar invirtiendo nuestros capitales en cosas que no son rentables por su propio mérito económico y que para que sea rentable y que exista la empresa necesitamos que el gobierno le impida a todos los demás ciudadanos comprar más barato en el extranjero y que me obtengan que comprar más caro a mí para que yo exista bueno eso es un absurdo ¿verdad? porque lo que uno produce le está quitando poder adquisitivo a toda la población y así como importar cosas baratas libera muchos trabajadores o un aumento de la población de muchos trabajadores entonces tenemos unos a los otros todos nos estamos reduciendo nuestro propio mercado estamos haciendo harakiri bueno y la otra cosa es quitar el impuesto sobre la renta porque la única razón porque lo que se establece en empresas es para obtener un rendimiento entonces ¿cómo lo vamos a castigar con 31%? entonces si dejamos hacer cosas absurdas prosperamos pero para eso hay que entenderlas y para eso están aquí y para eso se fundó esta universidad muchas gracias por su asistencia un saludo sin y Gracias por ver el video.